Muy buenas gente hermosa, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de FlepeFootballFem. Hoy les traigo mi top 5 mejores arqueras del mundo del año 2022, ya el segundo capítulo de esta serie flepística titulada Las mejores futbolistas del mundo, así que vamos nomás con eso. Recuerden que esto es según mi criterio, mi subjetividad como aficionada al fútbol femenino. Ustedes me pueden ir dejando en los comentarios cuál es el top 5 que harían ustedes. Les confieso que ha sido súper difícil armar este ranking, hay muchísimas porteras increíbles, así que bueno, quédense hasta el final del video porque les voy a decir cuáles arqueras tuve en consideración para armar este video van a ver que son un montón. Puesto número 5, Gemma Font. Gemma Font Oliveras de 1 metro 69 de altura, agrego la altura para darles el gusto porque con el tema de las arqueras noto que hay una particular obsesión con este tema de la estatura. Bueno, para mí la altura no lo es todo, igual es algo importante, pero bueno, le agregué el dato de la estatura a este top 5. Es catalana, tiene 23 añitos nada más, canterana del Barça como bien saben, se formó en las categorías inferiores, pasando por todos los equipos de la sección femenina hasta debutar con el primer equipo en el 2021. Hablé mucho de ella en estos últimos meses, ha tenido un 20-22 fantástico, dio un enorme paso al frente y de hecho figura también en mi top 5 de jugadoras del Barça esta primera mitad de temporada. Y en esta temporada va sumando 8 partidos, 8 victorias, 720 minutos, 7 porterías a 0, un solo golito en contra. Cabe destacar que es parte de toda una estirpe de arqueros del Barça. El padre era arquero, su hermana también lo es, así que viene de familia la cosa. Así que Gemma en el puesto número 5, rompiendo el hielo aquí en el ranking, que ha tenido un 2022 muy interesante. Puesto número 4, Misa Rodríguez. María Isabel Rodríguez Rivero, de 1 metro 73 de altura, 23 años, arquera del Real Madrid y de la selección española. Nadie puede negar que es la salvadora del Real Madrid y ha tenido un 20-22 más que interesante. La hemos visto bastante, tiene muy buenas salvadas, con su equipo logró la clasificación a Champions. Bueno, después cayeron en fase de grupos, pero la verdad es que ella lo hizo muy bien. Y en la Fai Network Liga F están terceras, aunque con dos partidos menos que el Levante, el Aleti y el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y con la selección de Blinda o las Matbildas, como a veces les suelo decir, lo ha hecho muy bien, ganaron amistosos, ¿no? Le ganaron a Estados Unidos, empataron con Suecia, para hablar, digamos, en términos de Jorgito. No hablo de la Euro porque ahí estuvo de titular Sandra Paños y porque para la federación lo más importante son los partidos amistosos, más que las competiciones oficiales, aparentemente. Y bueno, me parece que Misa merece su reconocimiento en este ranking porque es una muy buena arquera y ha tenido un año increíble. Puesto número 3, Lorena. Lorena da Silva Leiche mide 1,83m, es brasileña, tiene 25 años, actualmente juega en el gremio y es la arquera titular de la selección de Brasil. De hecho, es campeona de la Copa América y fue distinguida como la mejor arquera de la Copa América porque ciertamente fue la mejor. Es bastante joven para transmitir la seguridad que transmite. Nos ha dejado auténticos paradones. Hay un videíto por ahí en YouTube dando vueltas con las atajadas de Lorena. En particular recuerdo aquel contra Colombia, la que atajó una bocha realmente muy difícil después de un chute catahusme. Y para mí el nivel que tiene es realmente muy, muy top. Creo que no es tan conocida ni tan reconocida, pero para mí dentro de no mucho va a saltar seguramente más a la fama porque realmente es muy, muy top Lorena. Puesto número 2 para la gran Tiane Endler. Claudia Cristiane Endler Mutinelli es chilena, mide 1,83m, tiene 31 años, si no me equivoco. Es la portera titular y capitana de la selección de Chile y del Olympique de Lyon. Antes jugaba en el PSG. Tiene una carrera muy, pero muy interesante a nivel de clubes. De hecho, la peleó bastante. La admiro muchísimo y le tengo mucho cariño porque siento que ha llevado el fútbol sudamericano a otro nivel. Siento que de alguna manera representa el cono sur y además, bueno, tengo un vínculo muy, muy especial con Chile. Me parece un país fantástico. Lo cierto es que el año 2022 no fue el año más fantástico de Tiane Endler. Aún así, ganó la Champions con el Lyon, pero bueno, quiero decir que quizás con su selección no ha sido el mejor año. Y bueno, el nivel top de Tiane Endler está más que certificado. Acumula muchísimas distinciones individuales. Te diría que es de las futbolistas que más distinciones individuales acumula. Por nombrar alguna de las más recientes, por ejemplo, del año 2021, mejor arquera del mundo, mejor deportista de fútbol femenino de Chile, mejor portera premio The Best FIFA. También estuvo en el equipo ideal de la FIFA, mejor portera de la Liga Francesa 2020-2021, mejor portera de la Champions League 2021-2022, mejor deportista otra vez del fútbol femenino en Chile, mejor arquera del mundo otra vez. O sea que lo de Tiane está certificadísimo y además es también verla jugar, verla atajar, es realmente un nivel increíble. Incluso está también dentro del ranking de 20 nominadas a Balón de Oro. Y como les digo, tiene una historia muy interesante, muy conmovedora, costó mucho hacerse conocer, a pesar del nivel que ella tenía, porque bueno, el mundo todavía no la conocía. Estuvo en el Colo-Colo, se fue al Chelsea, si mal no recuerdo, después tuvo que volver al Colo-Colo. Y bueno, tuvo la oportunidad de volver a Europa y su representante le dijo, mira, vos sos la mejor arquera del mundo, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que el mundo todavía no te conoce. Y dicho y hecho, una vez que el mundo empezó a conocerla, realmente es reconocida como la mejor arquera del mundo. Puesto número 1 para Manuela Sinsberger, austríaca de 1 metro 77 de altura, 27 años de edad, atajó anteriormente en el Bayern de Múnich, ahora está en el Arsenal, y se llevó el guante de oro de la Woman Super League de la temporada 2021-2022. Es importantísima con la selección absoluta de Austria, en la Eurocopa jugó 720 minutos, si no me equivoco. Está clasificada también al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023. Para mí es una excelente arquera, transmite muchísima seguridad, aunque es cierto que hace un año, en el partido que tuvimos aquella vez contra el Arsenal, sufrió mucho, pero bueno, porque valga la redundancia, el Barça era un Arsenal yendo al ataque, pero para mí es una flor de portera. En números tiene estadísticas muy, muy similares a Mary Earp, la arquera de la selección inglesa. Y bueno, como les digo, es recontra top, sus números son increíbles. Se ha ganado también algunos reconocimientos. Y bueno, allí la Manu liderando el ranking de porteras de Flepe. La mención especial es para Laurina Oliveros, arquera de Boca Juniors y segunda arquera de la selección argentina. Tuvo un gran año, jugó la final con Boca, es aquella final histórica de la Copa Libertadores de América, histórica porque es la primera vez que un equipo de fútbol femenino de Argentina llega a la final de la Libertadores. Fue elegida figura del partido en la semifinal, porque claro, resulta que nos fuimos a la tanda de penales y Laurina Oliveros atajó dos penales, dos atajadas muy, muy buenas. Realmente hay un video también circulando en YouTube si lo quieren ver. Pero bueno, lo cierto es que de la mano de Lauchi Oliveros se fue Boca aquella histórica final. Y bueno, ha tenido un año fantástico Laurina Oliveros. Y el premio a la juventud se lo voy a dar a toda la cantera del Barça porque tiene una gran producción de buenas arqueras, ¿no? Tenemos Catacol, Gemma Font, Chelfont, Mary Muñoz. La verdad es que el premio estrella joven, ¿no? El premio a la juventud, como quieran llamarlo, se lo doy entonces a el conjunto de arqueras jóvenes que ha formado la cantera de nuestro querido Barça Femení. Y bueno, gente, este ha sido mi top 5. Ciertamente un ranking muy, muy difícil de armar. Lo prometido es deuda, así que les cuento cuáles son las arqueras que tuve en consideración para armar este ranking, que son las siguientes. Misa Rodríguez, Tiana Endler, Sandra Paño, Gemma Font, Mary Muñoz, Lorena Da Silva, Manuela Sinsberger, Merle Fromm, Daphne Van Domselaer, Laurina Olivero, Vanina Correa, Mary Herbs, María Luisa Gross, Lindal, Vara Botíkova, Sun Quiñones, Lola Gallardo y Enid Salón. Y como curiosidad les cuento que Botíkova, la arquera de República Checa y del PSG, es youtuber, tiene muchísimos suscriptores, casi medio millón de suscriptores tiene. Así que nada, cosas que una va descubriendo cuando arma estos videos. Espero que les haya gustado, si es así, dejen su poderoso like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, también pueden hacerse miembros, eso está buenísimo y a mí me sirve. Y únanse también en Discord que arranca la tripa Championship 2023. Y sin más, les mando un abrazo enorme. Chau, chau.